10 Beneficios de la Avena No menosprecies la avena, es un alimento barato y de los más saludables que hay. La avena es uno de los cereales más completos y saludables. Aporta energía, vitamina E, B6 y B5, además minerales como hierro, selenio, manganeso y cobre. 1. Contiene aminoácidos esenciales que ayudan a estimular el hígado para producir más lecitina. Esta depura los compuestos pesados del organismo. 2. La fibra soluble de la avena beneficia a las personas con diabetes, debido a que favorece la digestión del almidón estabilizando los niveles de azúcar, sobre todo después de comer. 3. Facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. La fibra insoluble reduce los ácidos biliares y disminuye su capacidad tóxica. 4. Es el cereal que contiene más proteínas, lo cual ayuda a la producción y desarrollo de tejido nuevo en el organismo. 5. Contiene sustancias fotoquímicas de origen vegetal que ayudan a prevenir el riesgo de cáncer. 6. Posee carbohidratos de absorción lenta, lo que permite un efecto de saciedad más prolongado y un mayor control de los niveles de azúcar en la sangre. 7. Es una buena fuente de grasas insaturadas omega 6, lo que ayuda a disminuir el colesterol malo. 8. Contiene vitaminas del complejo B, los cuales están involucrados en el desarrollo y mantención del sistema nervioso central. 9. Previene el hipotiroidismo, ya que contiene yodo, mineral que hace funcionar de forma correcta la tiroides. 10. Tiene los niveles necesarios de calcio para prevenir la desmineralización ósea.